Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección libros en movimiento que de los días sábados por aquí por el canal de Eduardo Crespín. Este día vamos a hablar y vamos a retomar un libro que habíamos dejado pendiente pasado, pero antes vamos a compartir con todos ustedes las dos formas de poder comunicarnos. La primera es a través de la caja de comentarios acá en el canal de YouTube, en el cual ustedes pueden escribir, pueden dejar comentarios en el video. Nosotros les vamos a estar respondiendo a las inquietudes que ustedes tengan. También pueden hacerlo a través de la plataforma de WhatsApp al número 73518586, en el cual ustedes también pueden escribir mensajitos de texto o si están interesados en interactuar con nosotros, hacer una llamada telefónica, también lo pueden realizar o también lo pueden hacer a través de la otra plataforma que es Telegram, que ya la mayoría o bueno o alguna mayoría de personas utiliza este tipo de plataforma en el cual también podemos interactuar o podemos hacer un círculo literario o tal vez un círculo en el cual o un grupo en el cual nosotros podamos tener esas experiencias de cómo poder crear alguna historia, algunas tegas, pasarles libros, ya sea en PDF o también poder hablar acerca de inquietudes que ustedes tengan dentro de la narrativa en el cual también podemos armar ese grupo en Telegram. Así que los invito a que puedan unirse a Telegram o también a WhatsApp, como ustedes deseen. También lo pueden hacer a través de las diversas plataformas con las que contamos, en el cual son, bueno, la mayoría tienen Facebook, tiene Instagram, tiene Twitter y también YouTube, que es acá donde nosotros estamos cada sábado compartiendo con todos ustedes el libro en movimiento. Acá no sé si van a ver a Nicolás, que siempre está con nosotros y que siempre nos, siempre se viene a estar con nosotros para poder hablar acerca del libro y también el escucha y así. Es nuestra mascota, por eso no lo conocí. Además, también decirles de que este día, este sábado, vamos a estar retomando una de las obras que habíamos dejado pendientes del año pasado, en el cual habíamos quedado o habíamos hablado acerca de la ladrona de libros. Para comenzar, la ladrona de libros, nosotros habíamos dicho, bueno, o habíamos mencionado en capítulos anteriores, que nosotros estamos utilizando la obra de Marco Susack, que es de la editorial de Bolsillo, en el cual tiene una portada de la película de Twenny Central Fox, en el cual yo les mencionaba que ha sido traducida al español, en el cual su versión original es en inglés, por lo que ustedes, por si ustedes saben inglés, pueden también leerlos en su idioma. Y también les comentaba que de esta, esta, esta obra, esta obra tiene diversos editoriales en el cual ustedes pueden tener diversas, ¿qué? Editoriales de diferentes casas editoras y pueden leerlo. Y no, no pasa nada. Entonces, para nosotros estamos leyendo esta de Bolsillo, que se llama Ladrona de Libros y está en versión español. Habíamos comenzado a hablar, y vamos a recordar un poco, vamos a hacer una retroalimentación, de qué es lo que habíamos hablado. Pues habíamos conocido un poco de, en sí, de un personaje muy importante que va a estar dentro de la obra, en el cual es la muerte. La muerte nos, nos daba un inicio, o nos daba una introducción del relato de cómo la muerte había conocido al personaje principal, que en este caso es Liesel, en el cual mencionaba de que había tenido tres ocasiones, la había conocido, pero no personalmente, sino que solamente la había visto de reojos. Y que también, bueno, si se había acercado a ella, recordemos que la muerte se lleva al hermano, en el cual está dentro de un tren y llega a traer a su hermano porque tenía una, bueno, tenía como fiebre, algo así, recuerdo así, fiebre, y es que se lo lleva. También habíamos conocido el capítulo de, por qué, bueno, la cercanía del personaje acerca por qué se llamaba ladrona de libros. En una de nuestras escenas, o en uno de los capítulos mencionaba de que ella había tenido el primer contacto de robo de libro cuando fue el entierro de su hermano y encontró el manual del sepulturero, que también una nota curiosa que habíamos hablado hace ya varias semanas, es que yo me preguntaba que si existía algún protocolo para poder enterrar o hacer el proceso de entierro. Y, o sea, encontramos, bueno, un suscriptor nos había mandado un manual, bueno, no sé si era manual, no recuerdo qué era, pero que era como los lineamientos que se debía de tener a la hora de hacer este ritual de sepultar a una persona y que me pareció muy curioso que en El Salvador se cuenta con eso. Entonces también habíamos hablado de un poco de eso y también habíamos conocido al personaje principal, que es Liesel, en el cual se la habían llevado, bueno, la mamá se lo había llevado a otra familia, en el cual ellos eran como los que acogían a Liesel y los tomaban como hijos, pero a cambio de, bueno, en ese intercambio a ellos, a los padres sustitutos, les entregaban dinero o, sí, una parte de dinero por tenerlos. Además, también habíamos leído y habíamos también hablado acerca del personaje que en este caso sería Rosa Huberman, en el cual era de carácter fuerte y también habíamos hablado acerca del, ¿cómo se llama?, del padre que era Huberman, pero en este caso, digamos, a él se le ve como un padre, ¿qué?, centrado, agradable, que le cae bien a Lisa, pero Rosa es como un poco fuerte. Y entonces eso es lo que habíamos hablado un poco acerca y habíamos conocido a estos tres personajes hasta el momento, en el cual está Lisa, está Huberman y está Rosa Huberman. Y también habíamos conocido al personaje principal, que es la muerte, que nos estaba, que eso es muy, muy interesante dentro de la narrativa porque empieza a tener como una interacción con los personajes y al mismo tiempo habla la muerte. Entonces es lo que estábamos, estábamos diciendo y vamos a continuar con nuestra lectura en el cual nos habíamos quedado en la página 48 y vamos a comenzar a hablar o vamos a comenzar a leer en la página 49, el cual se titula El beso, un momento decisivo en la infancia. Dice igual que la mayoría de los de las ciudades pequeñas, Molching estaba repleta de personajes peculiares y un puñado de ellos vivía en Himalstrens. Frau Holzopfel solo era uno más del reparto. Entre los demás destacaban los siguientes. Rudy Steiner, el chico de la puerta de al lado obsesionado con el atleta negro estadounidense, Josie Owen. Frau, Josie, Jesse Owen, ajá. Frau Diller, la leal tendera área del comercio de la esquina. Tommy Müller, un niño al que habían operado varias veces por su otitis crónica, un río de miel rosado le recorría la cara y tenía algún otro tic. Un hombre que todos le llamaban fificus, cuya vulgaridad hacía que Rosa Huberman pareciera una poetisa y una santa. Resumiendo, era una calle donde vivía gente relativamente pobre. A pesar del aparente auge de la economía alemana, durante el gobierno de Hitler en la ciudad todo existía, todavía existían zonas deprimidas. Como ya hemos mencionado, la casa contigua a los Huberman estaba alquilada por una familia llamada Steiner. Los Steiner tenían seis hijos, uno de ellos el tristemente famoso Rudy. Pronto se convertiría en el mejor amigo de Liesel y más adelante en su compinche y ocasionalmente talizador de sus corridas. Lo conoció en la calle. Pocos días después del primer baño de Liesel, Rosa la dejó salir a jugar con los otros niños. En Jim Malstrand, las amistades se forjaban al aire, al aire libre, haciendo el tiempo que hiciese. Los niños raras veces visitaban las casas de los demás, ya que éstas eran pequeñas y por lo general habían pocas cosas en ellas. Además, en la calle podía practicarse un pasatiempo favorito como si fueran profesionales. El fútbol, los equipos estaban bien definidos y utilizaban los cubos de basura para delimitar las porterías. Acá me recuerda a las situaciones que en mi caso yo viví, en el cual también pasaba de que, por ejemplo, nosotros salíamos a las casas, digamos. Tal vez nuestra casa sí tenía patio, sí tenía lugar para donde jugar o puede ser que no, pero había como una hora entre las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, en el cual nosotros salíamos a jugar con todos los vecinos o con todos los amiguitos de ahí cercanos y cabal hacíamos eso, jugábamos fútbol y era muy divertido. En este caso yo siento que presenta como una cotidianidad de ese entonces, en el cual los niños salían a las casas a jugar en esos tiempos, pero me parece muy curioso porque, bueno, yo sé que ustedes van a decir que es algo así como que todos los niños juegan, pero es raro ver a una niña jugando fútbol, pero no es raro porque, por ejemplo, en las comunidades o en las zonas así, donde nosotros, o sea, yo veía niños, niñas jugando fútbol y para mí no era nada así del otro mundo. Eso era lo que te quería decir, de que actualmente ya los niños ya no salen a jugar a las calles por la situación de violencia, por lo menos que se vive aquí en el país o por el acceso a la tecnología que ha tenido AUPE en los últimos años. Entonces, los juegos tradicionales o los juegos con otros niños de físicos que se hacían, hoy se han sido sustituidos por juegos virtuales. Sí, y ese también es un punto muy interesante dentro de esto. ¿Por qué? Porque ahora los padres, uno, dicen de que es por la inseguridad que se tiene, sin embargo, por ejemplo, bueno, no, o sea, sí puede ser que sí, pero en otras ocasiones puede ser que no, pero ahora el comportamiento de los niños ya no es de juego, ajá, ya no es socializar, sino que ahora socializan a través de plataformas como los juegos, en donde se conectan con los otros amiguitos y tienen como esos juegos de videos virtuales. Entonces, ya como que se está perdiendo eso, esa costumbre. Luego de ahí, dice, además, en la calle podían practicar ese pasatiempo que era el fútbol y utilizaban, vean, la basura para delimitar la portería, que en este caso nosotros eran piedras, ajá, que eran las piedras o eran botes de qué, de cubetas que se hacían. Dice, al ser una recién llegada a Liesel, le regalaron de inmediato un custodiar de espacio entre los cubos de basura. Tommy Müller por fin conoció la libertad, a pesar de ser el peor futbolista de Gilmester, había visto en toda su historia. Todo se desarrolló a la perfección durante un tiempo, hasta que el profético momento en que Rubén acabó tumbando en la nieve debido a una falta de Tommy Müller, alentada por frustración. ¿Qué? protestó Tommy con expresión contraria, por la desesperación, pero si no he hecho nada. El equipo de Steiner exigió al completo el penalti y acto seguido Rudy Steiner tuvo que enfrentarse a la niña nueva, Liesel Memminger. Rudy colocó el balón en un montoncito irregular de nieve, seguro de obtener el resultado habitual. Después de todo, no había fallado ni un solo penalti de los 18 que había lanzado, ni siquiera cuando el equipo contrario protestaba para sacar a Tommy Müller de la portería. ¿Quiere decir que ella era la portería? Ajá. Ajá, vean. Dice, daba igual por quién la sustituyeran. Rudy siempre marcaba. Esta vez también trataron de sacar a Liesel, pero, como te imaginaría, ella se negó. Rudy no puso, no puso pegas. No, 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 sonrió. Déjala. Se está frotando los ojos. Había dejado de nevar sobre la ciudad, sobre la sucia calle y las pisadas embarradas se concentraban entre ellos. Rudy cogió, carrería, chuto al balón. Liesel se lanzó por él y, sin saber cómo, consiguió rechazarlo con el codo. Se levantó sonriente, pero lo primero que vio fue una bolsa de nieve que se estrelló contra su cara. La mitad era barro. Escocia, arriba. ¿Qué te ha parecido eso? El chico sonrió de oreja a oreja y salió corriendo tras el balón. Soccer, musitó Liesel entre dientes. Soccer es centro. Ajá, exacto. El vocabulario de su nuevo hogar se le pegaría rápido. Entonces, lo que podemos notar y también por los que han visto la película, pasa eso de que están jugando y ella es la que, bueno, es la portera y defiende, ¿qué? La portería cuando hace el penalti, pero no lo echa porque hace todo lo posible para, evadirlo. Luego, algunos datos sobre Rudy Steiner. Eran ocho meses mayor que Liesel, tenía piernas esqueléticas, dientes afilados, ojos azules desproporcionados y el pelo de color limón. Cuando hace referencia al color limón quiere decir que era rubio. Era uno de los seis Steiner y tenía hambre a todas horas. En King Melstrand se le consideraba un poco alocado. Esto se debía a un suceso del que rara veces hablaban, pero el que todo el mundo se refería como el incidente Jis Owen, Jesse Owen, Jesse Owen. Una noche se habría pintado de negro carbón y había corrido los cientos metros del estadio local. Acá, no sé si todavía aparece o no sé si apareció, en donde, bueno, me recuerda a la película en donde él se pinta. Aparece una escena en la película donde él agarra, no sé si es carbón o pintura y se pinta todo. Y él, dentro de su imaginación, cree ser un corredor estadounidense, estadounidense, creo que es. De color. De raza oscura. Ajá, de color. Y, y que se llama Jesse Owen. Sí, Jesse Owen. En el cual él quiere ser como él, o sea, su ideal del niño es ser como él, ser un corredor. Entonces, es como lo que nos presenta. Dice, acuerdo o acuerdo o no, Rudy estaba destinado a ser el mejor amigo de Liesel, todo el mundo sabe que una bola de nieve en la cara es el comienzo perfecto. Una amistad duradera. Poco después de empezar el colegio, Liesel hacía el camino hacia la escuela con los Steiner. La madre de Rudy, Bárbara, había hecho prometer a su hijo que acompañaría a la niña nueva, sobre todo después de haber oído hablar de la bola de nieve. Dicho sea, en su favor, a Rudy no le importó obedecer, ya que distaba mucho de ser el típico chico misógino. Al contrario, a las chicas le gustaba mucho y, por tanto, Liesel también. De ahí la bola de nieve. De hecho, Rudy Steiner era uno de esos mansetes descarados que le daba entendido en mujeres. En la infancia suele haber un joven de este tipo. Es el típico chico que se niega a tener el otro sexo solo porque los demás sí lo hacen. El típico chico al que no le da miedo tomar decisiones. En este caso, Rudy tenía ideas claras respecto a Lisa Miminger. De camino al colegio, intentó enseñar los lugares más importantes de la ciudad por lo que pasaban, o al menos intentó colocarlos de alguna manera en la conversación entre las exhortaciones de sus hermanas pequeñas que cerraran el pico y las recibía de las mayores para que él cerrara el suyo. El primer lugar de interés era una pequeña ventana de la segunda planta de un bloque de pisos. Ahí vivía Tommy Muller. Se dio cuenta de lo que Liesel no le recordaba. El de los tics. Cuando tenía cinco años se perdió en el mercado el día más frío del año. Cuando lo encontraron tres horas después estaba congelado y le dolían mucho los oídos. Al cabo de un tiempo vieron que se le había infectado y como tuvieron que operarle tres a cuatro veces, los médicos le hicieron polvo a los nervios, pero ahora le dan tic. Y es malo jugando al fútbol. Metió Baza Liesel. El peor. El siguiente era el de la tienda de la esquina al final de Hilmester, la tienda de Fraud Diller. Entonces, lo que podemos observar acá en esta narración nos empieza a describir como cada una de las características de los personajes que están alrededor de Liesel, en el cual era Rudy Steiner, Fraud Diller y Tommy Muller, en el cual al inicio nos daban como una caracterización de ellos y aquí nos empiezan a describir dónde vive, cómo es y todo eso. Es lo que nos dice el libro. Después dice, un aviso importante sobre Fraud Diller. Tenía una regla de oro. Fraud Diller era una mujer mordaz con gafas de gruesos cristales y una mirada cruel y fulminante. Había perfeccionado esa mirada malévola para desenlatar en todo aquel que pretendiera robar en su tienda, que regenta por parte militar, voz helada y un aliento que incluso olía a Hel Hitler. La tienda era blanca, fría y descangelada. La pequeña casa que quedaba comprimida al lado temblaba más que el resto de los edificios de Hilmester. Fraud Diller transmitía esa sensación y la despachaba con la única mercancía gratis que podía encontrarse en su establecimiento. Vivía para la tienda y la tienda vivía para el tercer Reich, incluso cuando empezó al racionamiento a finales del año. Se sabía que vendía bajo manos ciertos artículos difíciles de encontrar y que donando el dinero al partido nazi, en la pared detrás de su asiento, así, hacía una foto enmarcada de Führer. Si entrabas en la tienda y no saludabas con un hi Hitler, lo más probable era que no entendiera. Al pasar por ahí, Rudy le llamó la atención a Lizal sobre los ojos a prueba de balas que los escudrañarían a través del escaparate. Una cosa también que hay que recordar es que estamos dentro de la época de la Segunda Guerra Mundial en donde aparece el personaje de Hitler, no como personaje, bueno, ahorita no como personaje principal, pero dentro del contexto histórico aparece Hitler, en el cual, si ustedes se fijan, Frau Diller, que era como era una mujer mordada que menciona eso, tenía una tienda en el cual pertenecía o pertenecía, sí, pertenecía o tenía marcado una foto de Führer, que era, bueno, que tenía la tendencia política nazi, en el cual vivía para eso y le tenía mucho respeto a la política esta nazi. Entonces, es lo que nos dice él acerca de Frau Diller. Si quieres pasar de la puerta, Dill, cuando entras, le advirtió muy serio. Cuando ya se había alejado bastante del comercio, Lizal se volvió y vio que los ojos enormes seguían ahí pegados al cristal del escaparate. Al doblar la esquina, Newchester, la calle principal por la que se entraba y salía de molching, estaba cubierta de barro. Como era habitual, varias hileras de soldados que estaban entrenándose marchaban por la calle. Los uniformes caminaban derechos y las botas negras contribuían a ensuciar la nieve aún más. Todos miraban de frente, concentrados. Cuando los soldados hubieron desaparecidos, los strainer y Lizal pasaron por delante de varios escaparates y del imponente ayuntamiento, que años después sería revenado de altura de las rodillas y enterrado. Habían varias tiendas abandonadas todavía marcadas con estrellas amarillas y comentarios antes antisemitas. Más allá, la iglesia, cuyo tejado de elaborados azulejos apuntadas al cielo, en general la calle era un alargado tubo gris, un pasillo húmedo lleno de gente encorvada por el frío, salpicándola tenues pisadas. Al llegar a cierta altura, Rudy se adelantó a la carrera, arrastrando a Lizal consigo. Llamó a la escaparate de la tienda del sastre. Si Lizal hubiera sabido leer, había comprendido que pertenecía al padre de Rudy. Porque recordemos que dentro del personaje y dentro de las características de Lizal, al inicio nos comentaban que era, o sea, que le llamaba la atención los libros, pero el inconveniente es que no sabía leer. Entonces, no sabía leer, entonces, y es lo que nos dice aquí, que si hubiera sabido ella donde habían llegado, es que habían llegado a donde estaba el padre, que era el sastre. La tienda todavía no estaba abierta, pero un hombre disponía las prendas en el interior y detrás del mostrador. El hombre levantó la cabeza y saludó con la mano. Mi padre le informó. Instante después se encontraron en medio de una marea de Steiner de distintas alturas que saludaban con la mano, enviando besos a su padre o saludando circunspectos con la cabeza. En el caso de los mayores, luego se dirigieron al último sitio de interés antes de llegar al colegio. La última parada, la calle de la estrella amarilla. Era un lugar en el que nadie quería detenerse a mirar, pero casi todo el mundo lo hacía. En la calle, con forma de brazo largo y roto, se alzaba varias casas de ventanas rotas y paredes desconchadas. La estrella de David estaba pintada en las puertas. Acá, exacto, y eso les iba a decir, aquí encontramos un elemento simbólico que nos da el, bueno, que está dentro de la historia y que el personaje lo marca con la estrella de David. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la estrella de David? La estrella de David simbolizaba a las personas que profesaban la religión judía o eran judía o eran judíos, en el cual aparece ahí y que, recordemos que para ese entonces, Hitler andaba en persecución de todas las personas que eran judías o... no a Dios puros. Ajá, no, ajá, exacto, o que profesaban esta, esta, creo que religión, veamos, o no, ajá. Y entonces ese era como, ¿por qué? Ellos no veían o tenían miedo de estar ahí porque, imagínense, solo ir pasando y pensarte, decir que era judío, o sea, te llevaban y te mataban. Entonces, por eso era que les daba miedo. Entonces, esa estrella de David es el símbolo en sí de decir de que eran judíos. Esas casas parecían leprosas, llagas infectadas que corrompían el terreno alemán. Schiller Strings anunció a Rudin la calle de las estrellas amarillas. Al otro extremo había gente que iba de lado por otro. La llovizna le confería respecto de fantasmas y no eran humanos, sino formas que iban y venían bajo las nubes plomizas. Vengan vosotros dos, lo llamó Kurt el mayor de Steina. Rudi y Lisset se acercaron corriendo. En el colegio, Rudi intentaba reunirse con Lisset durante el recreo. No le importaba que los otros se burlaran de la estupidez de la niña nueva. Lisset pudo contar con él desde el principio y más adelante, cuando la frustración de la niña se desbordó. Sin embargo, Rudi no le hacía de forma desinteresada. Hay algo peor que un chico que te odie, un chico que te quiera. A finales de abril, cuando volvían del colegio, Rudi y Lisset estaban esperando a Jimmenstren para empezar a jugar fútbol. Recordemos que ella ya jugaba fútbol. Como era habitual, habían adelantado un poco más que otros días y todavía no se había presentado nadie. La única persona a la que vieron fue a Malblando Pificus. Eh, mira, señaló Rudi. Retratos de Pificus. Era de complexión frágil, tenía el pelo blanco, llevaba un chubasquero negro, pantalones marrones, zapatos destrozados y tenía una boca, menuda boca. Eh, Pificus. Cuando la silueta lejana se volvió, Rudi empezó a silbar. El anciano se enderezó y empezó a insultarlos con un fervor que se le podría calificar de ingenioso. Por lo visto, nadie sabía de su verdadero nombre. Si lo sabían, nunca la utilizaría. Solían llamarlo Fificu, porque es el nombre que se le pone a quien le gusta silbar, algo que Fificu se le daba muy bien, sin lugar a duda. No hacía más que silbar una sola melodía, la marcha Redesquep. Sí, Redesquep. Los niños del lugar la imitaban para llamarlo. En cuanto la oía, Fificu abandonaba sus habituales andares encorvado hacia adelante, pasos largos y desgarpados, brazos detrás del chubasquero negro, y se ponía derecho como para soltar improeperios. En este momento, toda impresión de serenidad quedaba violentemente interrumpida por una voz que reverberaba de rabia. Entonces, recordemos que Fificu era un, o sea, nos da la característica que es un hombre adulto, en el cual tiene esa muletilla de silbar, en el cual es lento, que... Es un anciano. Ajá, la descripción en sí es un anciano. Y luego dice, ese día Liesel imitó la provocación de Rudy casi con un acto de reflejo. Fificu repitió Liesel adoptando de inmediato la debida crueldad que parece propia de la infancia. Silbó fatal, pero no tuvo tiempo para practicar. Empezó a perseguirlo sin dejar de maldecir. Entonces, es como que ellos llegaban y hacían eso para que él los persiguiera. Primero fue Gev Shaysen y cada vez fue peor. Al principio descargó los improperios sobre el chico, pero después llegó el turno de Liesel. Ah, Golfa rugió. Las palabras cayeron como una costalada en la espalda de Liesel. Es la primera vez que te veo. Mira que llamar Golfa a una niña de 10 años, ese era Fificu. Todos opinaban que Frau Holzfeld y él habrían hecho una buena pareja. Volved aquí. La señora de la tienda. Ajá. Y fueron las últimas palabras que Liesel y Rudy oyeron. Entonces, lo que hicieron ellos dos fue provocar a Fificu para que le ofendiera, le dijera cosas. Porque como el señor lo que hacía era Silva. Se enojó entonces con ella y era como, al final era como un juego de los niños con él y era para pasar entretenido. Ajá, era como cuando uno provoca a veces a una persona, no por en el sentido de hacerle malo o hacerle, sino era por la diversión de cómo el comportamiento de esa persona que le hacía hacia ellos. Mientras se alejaban a la carretera no se detuvieron hasta que llegaron a Manchester. Vamos por aquí, dijo Rudy, cuando consiguieron recuperar el aliento. La llevo a Hoover Oval, el escenario del incidente de Jesse Owen, donde se quedaron con las manos en los bolsillos. La pista se extendía delante de ellos, solo podía ocurrir una cosa. Empezó Ruby. Sin metros le retó, me juego lo que quieras a que no me ganas. Liesel no iba a hacer menos. Me juego lo que quieras que sí. ¿Qué te juegas, pequeña Saúmich? ¿Tienes dinero? Claro que no. ¿Y tú? No, pero Rudy tenía una idea. Fue el galán el que le habló por sí. Él. Si gano, te doy un beso. Se agachó y empezó a enrollarse él abajo de los pantalones. Liesel se inquietó por decirle de alguna manera. ¿Y por qué quieres besarme? Soy sucia. Yo también. Rudy no veía razón alguna porque un poco de mugre se interpusiere entre ellos. Además, no había pasado tanto tiempo desde la última ducha. Liesel lo meditó mientras estudiaba los palitillos que su rival tenía por piernas. Eran iguales que las suyas. Pensó que era posible que le ganara. Asistió con gravedad. Las cosas iban en serio. Pues besarme si ganas, pero si gano yo, dejo de ser portera cuando juguemos el fútbol. Me parece justo. Y se estrecharon la mano. Quiere decirte que cuando llegaron a la calle de Neulchenstrand, era como un solo pasillo. Entonces, él, Rudy, se imaginó que era como una pista de atletismo en el cual reta a Liesel, pero si ustedes se fijan, él le pide un beso. O sea, que tiene como una caracterización picaresca en el sentido de que son niños, le gusta. Además, hacen el reto de que si gana, él le da un beso, pero no le dicen dónde. Y si gana ella, ya no va a ser portera, sino que la va a jugar. Entonces, veamos a ver qué pasa. El cielo estaba muy oscura y nublado y enderezado con las pequeñas astillas de la lluvia que comenzaron a caer. La pista estaba más encarchada de lo que parecía. Ambos rivales estaban preparados. Rudy lanzó una piedra para dar el disparo de salida. Cuando cayera al suelo, podían empezar a correr. Ni siquiera veo la línea de llegada, se quejó Liesel. ¿Y yo qué? Dijo. La piedra tocó el suelo y corrieron pegados dándose codazos para adelantarse. El suelo resbaladizo le eslamía los pies y los hizo caer a unos 20 metros del final. Jesús, María y José, exclamó Rudy. Estoy rebosado de mierda. No, no es mierda, lo corrigió Liesel. Es parro. Aunque tenía sus dudas, volvieron a resbalar unos cinco metros de la llegada y entonces quedaron empatados. Rudy miró la meta con la cara medio cubierta de barro. Solo se veían los dientes afilados y los enormes ojos. Todavía me llevo el beso si quedamos empatados. Ni los sueños. Liesel se levantó y se sacudió un poco el barro de la chaqueta. No te obligaré a estar en la portería. Quédate con tu portería. De vuelta en gimmaestra, Rudy le advirtió. Algún día te morirás por besarme, le dijo. Sin embargo, Liesel lo tenía muy claro. Se hizo una promesa mientras Rain, Rudy Steiner y ella estuvieran vivos. Jamás besaría a esa miserable y sucio soccer. Y ese día, menos que nunca, tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Se miró la ropa llena de barro y comentó en altavoz a lo que era evidente. Va a matarme. Entonces, aquí donde también, o sea, esto es lo que aparece en la película, que ellos juegan, se caen, se ensucian. Y ella tiene miedo porque recordemos que Rosa Huberman era bien estricta. Entonces, al verla sucia, va a decir, ¿qué le pasó? Por supuesto, se refería a Rosa Huberman. También conocía, conocida como mamá, que a punto estuvo de matarla. La palabra songmage ocupó un lugar predominante en la bronca. La hizo picadillo. Entonces, ahí narra la historia de cómo ellos van a, bueno, hacen la picardía y llamar a Fificus, le hacen esa broma. Luego de ahí, hacen la apuesta, exacto, en el cual hay un empate, en el cual también ellos se hacen sucia. Y el miedo que le tienen a Rosa Huberman porque el que va a decir que llegue así toda sucia. Hasta ahí termina ese capítulo que se llama El Beso. Ahora pasamos al siguiente capítulo que se llama El Incidente de Jesse Owen. Recordemos que ya nos, ya habíamos dicho de que Jesse Owen es un atleta en el cual es estadounidense. Y vamos a ver de qué, o sea, qué nos narra la historia. Como ya sabemos, Liesel todavía no había llegado a Hindran cuando Rudy cometió la infamia de su infancia y, sin embargo, cuando se entregaba sus recuerdos, tenía la sensación de haber estado presente. No se le explicaba, pero en su memoria se encontraba entre el público imaginario de Rudy. Nadie más que él le había hablado de la peripecia, pero el joven le contó el relato a todo detalle. Cuando Liesel se propuso a narrar su propia historia, el incidente de Jesse Owen formaba parte de ella tanto como todo lo que había visto por sus propios ojos. Era 1936 las Olimpiadas, los Juegos de Hitler. Jesse Owen acaba de terminar los 400 metros relevo y había conseguido su cuarta medalla de oro. Había corrido la voz de que Hitler se negó a estrecharle la mano por ser negro y, por ende, infrahumano. Incluso los racistas alemanas más recalcitrantes se maravillaron ante los logros de Owen y los rumores sobre sus hazañas empezaron a difundirse. Nadie había quedado tan impresionado como Rudy Steiner. Toda la familia estaba apretujada en el salón cuando Rudy se escabulló y se dirigió a la cocina. Sacó un trozo de carbón de los fogones y la sostuvo en sus diminutas manos. Ahora sonrió, estaba listo. Se untó bien el carbón a conciencia hasta que quedó todo negro, incluso el pelo. El chico sonrió con expresión desvariada al verse reflejado. En la ventana, vestido con unos pantalones cortos y una camisa sin mangas, cogió en silencio la bicicleta de sus manos y Mayor infiló la calle, donde se puso a pedalear como un loco en dirección al Hoover Oval. En uno de los bolsillos se había guardado unos cuantos trocitos de carbón por si se desteñía. En la fantasía de Liesel, esa noche la luna estaba surcida al cielo con las puntadas de nubias alrededor. Recordemos que es lo que les mencionaba al inicio, de que Rudy, su ideal era ser Jesse Owen. ¿Por qué? Porque él lo admiraba por los logros que había tenido dentro de las olimpiadas que había dado Hitler. Pero a mí me parece muy curioso porque no sé si es la verdad o será mentira, en el cual Hitler no le dio la mano por ser de color él. Entonces, me parece así como que el escritor retome esta historia y lo ponga aquí porque deja como un precedente del comportamiento que tenía Hitler. Uno ya mencionaba ahí de que no quería los judíos y ahora discriminación, o sea, el tema de la discriminación por personas de color, que también está presente aquí, que nosotros lo vemos como algo descriptivo, pero no está solamente como descriptivo, sino que hay un tema a profundidad en esta historia. Luego menciono, en la fantasía de Liesel, esa noche la luna estaba surcida al cielo como puntadas de nubias alrededor. La bicicleta oxidada se detuvo y cayó sobre la valla de Hooper Oval que Rudy saltó. Aterrizó al otro lado y fue corriendo con desgarbo hasta que la línea de salida de los 100 metros. A continuación, entusiasmado, hizo unos torpes estiramientos y dibujó una marca de salida en la tierra. A la espera de que llegara su turno, se pasó arriba y abajo concentrándose bajo un firmamento oscuro con la luna y las nubes observando atentamente. Parece que Owen está en buena forma, comentó. Este podría ser el mayor triunfo de toda su carrera. Estrechó las manos imaginarias de los otros atletas y les deseó suerte, aunque ya sea el resultado. No tenían ninguna posibilidad. El juez le indicó que se prepararon. Una multitud se materializó y ocupó hasta el último rincón de la circunferencia de Hooper Oval. Todos gritaban el nombre de Rudy Steiner, Rudy Steiner y su nombre era Jesse Owen. El estadio en Musitín en Musitín en Musitín, sus pies descalzos se agarraron al suelo y podían sentir sobre los dedos. A petición del juez de salida, se elevó ligeramente para optar la posición de listos y la pistola perforó la noche. Durante el primer tercio de la carrera, iban bastante igualado, pero era en cuestión de tiempos en el que tiznado Owen atalentara a los demás y se alejara veloz como un rayo. Owen a la cabeza, gritó el chico con voz estridente mientras corría por la calle vacía. Derecho hacia el aplauso fervoroso de la gloria olímpica. Entonces nos da como un poco, nos describe un poco de los acontecimientos, pero es una cosa muy interesante cómo juega el narrador porque esto no es que no es en sí la historia vivencial, sino que es dentro del mundo o dentro del imaginario de Rudy Steiner en el cual él cree que está dentro de un estadio de color, que es Jesse Owen, que gana o que es el mejor corredor de la historia. Entonces está dentro de su ideal. Incluso sintió en su pecho partida la cinta al atravesar en primer lugar el hombre más rápido del mundo. ¿Por qué? Porque Rudy quería ser el hombre más rápido del mundo. Sin embargo, la hazaña se desmoró al dar vuelta de honor. Su padre estaba de pie entre la multitud esperándolo junto a la línea de meta como si fuera el hombre del saco, o al menos el hombre del saco trajeado. Como ya he mencionado, el padre de Rudy era sastre y rara vez se le veía por la calle sin traje y corbata. En esta ocasión sólo llevaba una chaqueta y una camisa desgarrada. What is love? Le preguntó a su hijo cuando esté apareció en toda la tiznada gloria. ¿Qué diablo está pasando aquí? La multitud desvaneció. Empezó a soplar la brisa y estaba durmiendo en el sillón cuando Kurt se dio cuenta de que te habías ido. Todo el mundo estaba buscándote. El señor Steiner era un hombre extremadamente educado en circunstancias normales. Sin embargo, descubrir a uno de sus hijos, tiznado de carbón. Una noche de verano no era lo que él consideraba circunstancias normales. Este niño está loco, musculló, aunque tuvo que advertir que a sus seis críos podía ocurrir algo así. Al menos uno de ellos tenía que salirse de la rana. Lo miraba fijamente esperando una explicación. Y bien, Rudy jadeando se agachó y apoyó las manos en las rodillas. Era Jesse Owen. Contestó como si fuera lo más normal del mundo. Incluso había algo en el tono de su voz que preocupaba. ¿Qué demonios iba a hacer si no? No obstante, el tono desapareció cuando vio las orejas de su padre cansadas por la falta de sueño. Bueno, las ojeras de su padre cansada por la falta de sueño. Jesse Owen, el señor Steiner, era de esos hombres inexpresivos de voz angulosa y firme. Era alto, fornido con un roble y cabello que parecía hecho de astilla. ¿Qué, Jesse Owen? ¿Cuál va a ser, papá? El mago negro. Ya te daré ya magia negra. Agarra a sus hijos a la oreja y Rudy hizo un gesto de dolor. Ay, me haces daño. No me diga. Su padre estaba más preocupado por el pegajosa textura del carbón que la manchada de los dedos. Estaba cubierto de pies a cabeza e incluso tenía carbón en las orejas. Por amor de Dios, vamos. De camino a casa, el señor Steiner decidió hablarle de políticas del modo más claro posible, pero Rudy no llegaría a entender todo lo que le dijo con los años, cuando ella era demasiado tardo para molestar en comprender nada. Entonces, en este, en este, bueno, se le conoce como incidente a Jesse Owen es porque uno, o sea, se había pintado de carbón, ya habíamos dicho que su ideal era ser él y él se creía tener como todas las características de Jesse Owen para poder correr para ser atleta. Sin embargo, lo que había hecho es que se había escapado de su casa en horas de la noche, había ido a correr y aparece donde el padre lo anda en búsqueda porque había tomado como esa decisión de correr a esa hora. Entonces, encontramos que el padre se enoja, se lo lleva a las orejas y él va lleno de carbón y ese es el incidente de Jesse Owen. Lo contradictorio, política, el Alex Steiner. Primer punto, era miembro del partido nazi, pero no odiaba a los judíos, en realidad ni a los judíos ni a nadie. Segundo punto, sin embargo, no pudo evitar sentir cierto alivio o peor regocijo cuando los senderos judíos tuvieron que cerrar. La propaganda le habían convencido de que solo era el cuestión de tiempo que una plaga al desastre judío se sumara. En cuestión de tiempo, ajá, pudiese asomar en la cabeza y le rodeara la clientela. Tercer punto, no obstante, significaba eso que debía expulsarlo. Cuarto punto, su familia tenía que estar todo lo que estuviera en su mano para mantenerla. Si no significaba ser el partido, pues no era, pues uno era del partido. Y quinto punto, en el lugar, en los más profundos, sentía una punzada en el corazón, pero decidió no hurgar, temía lo que pudiera salir. Es lo que nos presentan la contradictoria política de Alex Steiner. Luego dice, antes de llegar a Jimestre, Alex le dijo, hijo, no puedes andar por ahí pintando en negro, ni entiendes. Rudy le prestó atención interesado y confuso. La luna se había librado de las nubes y ahora podía moverse, elevarse, zambullirse y derramar gotitas sobre el rostro chico, confiriéndole un aspecto inocente y lúgubre con sus pensamientos. ¿Por qué, papá? ¿Por qué no, papá? ¿Por qué te llevarán? ¿Por qué? Porque no deberías querer ser como los negros o los judíos o como cualquiera que. No sea como nosotros. ¿Quiénes son los judíos? ¿Te acuerdas de mi cliente más antiguo, el señor Kaufman, al que le comprábamos zapatos? Sí, pues es judío. No lo sabía. ¿Tienes que pagar para ser judío? ¿Se necesita permiso? No, Rudy. El señor Steiner lleva la bicicleta con una mano y Rudy con la otra, pero le contestaba al dirigir la conversación. Todavía no le había soltado la oreja, se había olvidado. ¿En cómo ser alemán o como católico? Ah, ¿Jessie Owen es católico? No, no lo sé. Tropezó con una de los pedales de la bicicleta y soltó la oreja del chico. Continuaron caminando en silencio durante un rato. Ojalá fuera como Jessy Owen, papá comentó Rudy. Esta vez el señor Steiner puso la mano sobre la cabeza de su hijo. Lo sé, hijo, pero tienes un precioso cabello rubio, unos hojazos azules que te evitarán muchos problemas, le explicó. ¿Deberías conformarte? ¿Está claro? Sin embargo, no estaba nada claro. Rudy no entendía ni una palabra y esa noche no fue más que el preludio de lo que les desesperaba el futuro. Dos años y medio después, la zapatería de los Kaufman acabó hecha añicos y todos los zapatos desaparecieron en un camión metidos en una caja. Hasta ahí nosotros podemos ver dos cosas, bueno, lo podemos ver desde el punto de vista histórico y al mismo tiempo cultural. Uno, que nos presentan, o sea, es la admiración que yo tengo al escritor porque, o sea, nos está presentando acontecimientos reales que sucedían en la Segunda Guerra Mundial dentro de Alemania, dentro de Alemania, en el cual nos está diciendo que Hitler daba la persecución a los judíos y también, bueno, no sé si a la persecución a las personas de color o bueno, o a todos los que no eran iguales bueno, a las creencias que él tenía Hitler de no ser como ellos. Entonces, no te lo dice exactamente así como, mira, esto es, sino que dentro de los personajes, que en este caso es un chico en el cual hace uno de los, bueno, hace un cuestionamiento de el, o sea, el niño, es que eso es lo bonito de la narrativa en el cual el personaje del niño, que es Rudy, o sea, es de color, es de piel blanca, tiene ojos azules, tiene color amarillo, o sea, es rubio, tiene todas las características de un alemán o ajá, ajá, exacto, que es, o ajá, es el plus que supuestamente necesitaba Hitler y luego lo presentan como, no quiero ser de este color, quiero ser de color de piel morena quiero ser como Jesse Owen, tener estas características y y no entender, o sea, no entender el contexto social en el cual ser judío y tener estas características era para que los mataran o que para que se los llevaran como la comparación que hace con la familia de la zapatería, en el cual dice de que ellos, o sea, ellos tenían una zapatería donde vendían pero al encontrarse de que eran judíos y al encontrar que, o sea, que pertenecían o que eran judíos lo que hacen es destrozar la zapatería y me parece muy interesante esta, esta comparación porque o sea, está ahí bien marcado y te da el contexto social y cultural pero no no, o sea, si solo hacemos una lectura superficiales como, ah, o sea, un niño que se que se pintó que tenía que quería ser Jesse Owen y pasa entonces, pero no sino que a profundidad está ese elemento social político y cultural de de los acontecimientos nazis que se daban en Alemania y que son bien marcados en la historia porque no solamente es como dice aquí ah, te llevan y no sé qué no, dentro del contexto social político o sea, no era solamente que te llevaban sino que tenían muchos bueno, sufrían estas personas sufrían por todas todo lo que hacían bueno, todo lo que mandaba o así mandaba Hitler a hacerle a las personas que eran judíos entonces es muy interesante cómo el escritor metió esta historia hasta metió la historia en este en este capítulo entonces no sé amigos y amigas no sé hasta dónde es real es como cuando nosotros hablábamos la semana pasada en donde decíamos hasta dónde llega lo real y hasta dónde llega lo ficticio porque yo considero de que es lo que les decía cuando nosotros escribíamos o hacemos estas historias o conocemos o cuando hacemos las lecturas en donde nosotros nos percatamos de que o sea dentro del o sea nos vamos y pensamos la historia y llegamos a un punto en donde nos dice o sea o donde sabemos o percibimos y decimos esto es real pero utiliza recursos estilísticos dentro de la historia que lo hacen ver como algo que es simple y que es algo como que a un niño le puede suceder o que o son acontecimientos que son normales digamos o que son situaciones que pasan a veces en las familias o por porque puede pasar por ejemplo un niño se disfraza de Superman porque quiere ser héroe o se disfraza de otro personaje etcétera pero en este caso hace el escritor hace una mezcla de la realidad con lo ficcional y queda esta perfecta escena dentro de la historia que no se ve forzada sino que está ahí y que es muy importante para contextualizar lo que estaba sucediendo en Alemania y es muy importante verlo desde este punto de vista no solamente superficial sino que a profundidad entonces otro elemento que yo veo es cuando hablan de la tienda de que hubo razonamiento y cosas por el estilo generalmente todo el mundo piensa Alemania en guerra Alemania en una potencia Alemania tuvo mucha riqueza pero también pone en contexto que el arte de la guerra desde el punto de vista de Alemania para la población común y corriente fue un sacrificio porque tuvieron que racionar sus víveres y sus sus ingresos en función del del Führer y de su convicción de conquista sí porque también eso 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 me acabo de recordar de que recordemos que el lugar de Simmelstrand no era un lugar donde estaban las personas pudientes o las personas que estaban pertenecían o que eran militares o que eran no sino que era una población era un barrio o eran bueno no sé cómo se le llaman pero de escasos recursos en el cual habían muchas familias que limitaban esos recursos que tú decís y al mismo tiempo de por ejemplo si solamente por 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 ser judío o por ser en este caso católico etcétera entonces lo que hacían era cerrar esos negocios entonces esos negocios iban como disminuyendo y al mismo tiempo la población se beneficiaba como dice él a ellos le comprábamos zapatos y ahora quién se los compra o hay o hay escasez de zapatos etcétera que es lo que podemos notar y es lo que tú decís de que o sea dentro de ese contexto la familia en sí era muy era muy bueno no tenía todos los recursos para poder tener una vida normal o básica en sí en ese en ese periodo que es lo que presenta también esta historia entonces amigos y amigas espero que les haya gustado o que les haya que interesado y seguir con la lectura de la ladrona del libro que cada vez se va poniendo más interesante y van teniendo más acontecimientos históricos políticos y culturales que van ahí mezclándose entre la historia en el cual también encontramos a a dos personajes yo considero que son dos personajes femeninos empoderados en el cual aparece Rosa Huberman y también la dueña de la tienda y también Liesel y también el personaje del niño que habían impactado que es Rudy en el cual logró dejar ahí elementos sociales y culturales dentro de la historia así que amigos y amigas gracias por haber estado en Libres en Movimiento que cada sábado se transmite por el canal de YouTube aquí en Eduardo Crespín en el cual también los invito a que puedan darle me gusta al video a dejar sus comentarios en la caja de comentarios también si ustedes tienen inquietudes acerca de historias o poder conversar pueden hacerlo de las dos formas en el cual pueden dejar mensajitos en WhatsApp o también pueden hacer llamadas en WhatsApp o también en Telegram en el cual podemos estar en contacto también podemos estar en contacto a través de las plataformas como Facebook Twitter e Instagram y en Twitter también también me pueden escribir ahí en el cual me pueden dejar comentarios acerca de qué les pareció a ver si también cómo ven ustedes que se va manejando la narrativa dentro de la ladrona de libros o cualquier inquietud que ustedes tengan y también invitarlos a que estén pendientes de nuestros videos que cada semana subimos en el cual estamos conociendo un poco del Salvador en el cual estamos contando historias y estamos dando elementos que son importantes para nosotros así que amigos y amigas los invito a también estar pendientes los días sábados que se transmite Libros en Movimiento que cada y cada sábado estamos leyendo nuevos libros nuevas historias estamos comentando y estamos teniendo ese badaje cultural histórico y también literario que nos presentan los libros así que amigos y amigas gracias por haber estado en Libros en Movimiento y nos vemos a la próxima